Norma es primera, así que ya activen, porque no la vemos en pantalla, mi querida amiga Norma, Normita, ¿cómo le gusta la película? Norma o Normita, yo la voy a prestar. Ok, estamos ya esperando, está ya conectando, ojalá que no haya, no existan problemas de conexión, ok, para tener una conversación bastante precisa. Ok, ya le di el paso, solamente necesito que activen el micrófono, que activen el micrófono y que activen la cámara, porque ya estoy yendo, pero no, solo estoy yendo un espacio ahí vacío, aún no se ve la imagen, falta el audio, así que solamente esperamos. Estamos en vivo y en directo, en vivo y en directo, mis queridos amigos, gracias por participar, ahí está, ahí la tenemos, ahí estamos, Ya estamos listos, Normita, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le gusta que le digan, Norma o Normita? Bueno, mis amigas, mis compañeras de colegio, que muchas de ellas están todavía vivas, la flaquita. Ah, mi señora, o sea que usted se reúne con las amigas todavía a tomar el té. Ajá, a tomar. Somos hermanos, no somos compañeras de colegio. Ay, qué chévere. Qué bueno, qué bonito. Como debe de ser la amistad, la amistad es amor, la amistad es familia. Oiga, Normita, y de esos, de esos, muy poco, ¿sabes? Muy poco, el tema de la lealtad, el tema de la amistad. Qué chévere que usted tenga esas amigas de colegio. Oiga, y hablando de esa amistad, me gustaría entrar por ahí. ¿Cómo ve esa amistad entre todo el grupo de la Revolución Ciudadana y todo ese cariño que le demostraron a su hijo cuando salió de la cárcel? Créanme lo que, los bellitos se me paran emocionando. Como usted sabe, yo estaba fuera de esa isla. Me mandaban los videos y yo era no feliz. Perdónenme, yo soy una mujer muy educada, felizota. Porque yo sé que el amor es calor y que en el mundo más somos buenos que malos. Indudablemente, con la bendición de Dios y mi santa iglesia, yo soy católica practicante. Qué bonito, qué bonito. Y eso es un, yo creo, Normita, que creería yo, lo he dicho en el noticiero, lo he dicho en todos los espacios, creería yo que ese es el mensaje que debemos propiciar, enviar. Basta del odio, basta de este tipo de cosas que no terminan de hacerle bien, Normita, ni siquiera al que lo sienta. Peor al que se lo envía. El odio nos está haciendo mucho daño. Así es. Por eso nuestro pobre país no está viviendo. Usted lo sabe bien. Y lo que más pena me da, a nivel del mundo, se comenta y se habla lo que está pasando en este bello y precioso país, que es el suyo, el mío, el nuestro. Y hablando de parcería, Normita, hablando de amistad, de amor, Díganme si Rafael Correa ya habló con Jorge, habló con usted. No, pero él nunca lo abandonó a mi hijo. Apenas mi hijo salió y seguida me llamó y con lágrimas en los ojos y divagido que a él también se le ha de ver salido, porque es un hombre dueño, con errores los tenemos todos, el único perfecto es Dios, pero él es un hombre bueno a carta a cabal. Lo digo yo, lo dice el mundo entero y esta madre que lo quiere con un hijo, con el perdón de mi tocaya, Normita, lo quiero mucho. Ay, qué chévere, qué chévere, qué bonito ver esa amistad y qué bonito ver en sus ojos la alegría. Ahora explíqueme, Normita, ¿qué significa ahora ver a su hijo en la casa por fin? Bendición de Dios, de nuestra madre que nos cubre con su manto, de nuestra santa iglesia, y de los buenos corazones, así que no veo la alegría suya al entrevistarme. A usted somos más, los buenos somos más, y el amor venció al odio, a la injusticia, a la maldad, el amor. Y así se los digo a estas personas que los perdono, los he perdonado siempre, y me instuye a mi hijo que no se llene de odio, no, porque tú eres inocente, eso lo sabe Dios, y las personas de buen corazón. Mi hijo, mi querido señor periodista, es inocente, lo sabe el mundo entero, y por supuesto los ecuatorianos de buen corazón. No, bonito, no, y se pudo ver el resumen de la gente cuando Jorge salió. A todos me lo mandaban, mis amigas habían ido conmigo, 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 fue maravilloso. Fue el amor, eso lo repito, en el mundo más somos buenos que malos. Y eso nos sana el alma también, Normita, crea lo que sana el alma. A ver, dígame la verdad, ¿qué le pidió Jorge cuando lo dio? ¿Cuál fue el primer plato de comida que se pegó Jorge? Bueno, de la comida es una cosa que ya le digo que, de verlo, la comida pasó según términos que están necesarios, y eso no vivimos. Pero me iba enterando con las personas que han venido, los médicos que lo han visto, de lo cual ha tenido tantas enfermedades, de lo cual él me negaba. Cuando cada 15 o 3 semanas me llamaba, rapidito hablábamos. Y me decía, ¿cómo estás, mi hijo? Muy bien, mamá, perfectamente bien. Pero sabía que él me entía un poquito. Pero no me imaginé tanto, que mi hijo ha estado tan enfermo, amenazado de muerte, evacuado más de 25 veces, y sobre todo amenazado. Eso sí, cuando habían esos motines, ya se puede imaginar el día cruz y el tal Navidad. Una madre de una familia de una esposa de sus hijos, de sus hermanos, de las personas que nos quieren, como nosotros queremos también. Porque si todos nos quisiéramos, nos perdonaban nuestros errores, el mundo sería un paraíso. Lamentablemente eso nos hiciera. Me quedo con lo que decía usted, Normita, hace un rato, ¿no? Todos tenemos errores, todos cometemos errores. Así es. Creo que... Solo Dios es el perfecto, solo Dios. Claro que sí. Todos cometemos, consciente o inconscientemente. Así es. Así lo cometemos. Los cometemos. Así es. Y hoy la historia de Jorge es totalmente distinta. ¿Qué le ha comentado él? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuál es la expectativa que tiene? Si tiene algún proyecto a futuro, ¿cuál es lo que estaría pensando? O le ha comentado Jorge en esta zona. Bueno, al primero que se lo dije cuando me llamó fue a Rafael. Y digo, oye, Rafaelito, no me preguntes más. Digo, sabe muy bien barrer, pintar casas, o gelatero, parrenderos. Eso es que no creo. Nada de política. No quiero. La reelección me la arrodillé a dos metros donde estoy sentada, en mi casa. Y él me prometió no reverir. Porque este corazón presentía, no tanta maldad, por supuesto. Nunca me lo imaginé, pero sí, el Ecuador lo comentaba. Y me lo decían a mí. No quiero reelección. No quiero. Pero bueno, era una persona adulta, dueño de sus actos, y yo lo respeto, ¿no? Ya no es el niño, pues, en que yo lo samarreaba, le incultaba, esto sí, esto no. Ya no, pues, él es una persona adulta, dueño de sus actos. Claro. Oiga, Norbita, y bueno, ¿y qué le dijo Rafael? ¿Qué le dijo si ya no va a tener alguna expectativa de ponerse? Él se calla. Pues, él es un hombre, usted sabe que Rafael, con errores y virtudes, es un hombre excelente. Yo lo amo, lo quiero con un niño. Como le repito, con el permiso de mi tocadita. ¿De Norbita a mí se llama? Sí. Nos conocemos desde muchacha, en el mismo colegio nos dedicamos. Vea usted, que sé. Y el dolor es va que eso. Así es, hay cosas de la vida que el mundo es chiquito, el mundo es un pañuelo. Oiga, Norbita, la salud de Jorge, ¿cómo está la salud de Jorge? Bueno, bastante deteriorada, pero con esa firmeza de salir adelante, porque así lo pido. Yo, tu papá y mamá, me divorcié, me abenicieron, eran muy pequeñitos, me creí, ¿no? Y le enseñé a ser fuerte, porque solo el hombre fuerte y sano sale adelante. Oiga, y no solamente Jorge. Usted también es una mujer súper fuerte, ¿verdad? Porque haber esperado tanto, haber aguantado tanto, saber... Norma, Norbita, yo sé esto de aquí, solamente usted puede saberlo. Ver a su hijo en esa situación, debe ser, debe ser desgarrador. Usted soportó, aguantó... Pero Dios, Dios me dio fuerza. Dios, Dios. Aquí atrás tengo a la vieja y maricita auxiliadora, que nos jure consumante, donde se educó mi hijo en el Cristóbal Colón, y mi hija inmaquilada. Dios, con su divino poder, y seguirá siendo, seguirá siendo, y este país volverá a ser como antes, ¿no? A ver, como antes. Trabajar con a los 17 años, vivo, para mantener la casa. Estudiaba en la Politécnica, eso lo sabe todo el mundo. Vivo, trabajó, se casó a los 8 años de novio, de la que es su esposa, hasta que no dejó la casa mía, que es antigua, donde yo nací, me crié, me envejecí, de Esmeraldas y Colón, casa de mis abuelitos maternos. Yo me crié con ellos. Créame lo que, hasta que sus hermanos, el uno abogado laboral y la otra economista, dominando seis idiomas, graduada en seis idiomas. A los 16 años, directora de la Universidad Francesca. Esa es mi hija la que vive en España. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Ese es mi orgullo, ella no lo dice. Una muchacha muy sana, muy discreta, muy sencilla, pero yo sí lo digo, yo sí lo digo, como madre, me siento orgullosa, que mis tres hijos, dos caballeros y mi madame. Así es, como toda madre, Normita, nunca abatona a sus hijos. Usted creo que hoy es la representación más viva de ese amor, de su cariño, y de no perder las esperanzas, porque a Jorge le venían negando muchos procesos, negado, 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 negado. ¿Qué sintió usted en este último intento? ¿Creyó que se iba a pasar algo diferente? ¿O tal vez no? No, yo sí. Yo ya tenía listo para viajar con mi vieja, una niña de 21 años que pide a mí. Y que me tocaba ir, porque como le digo, tengo recibida, pero tengo que entrar dos veces a la noche. Y por mi hija, porque en algún momento me ha necesitado como madre al lado de ella. Entonces, créanme lo que yo, este, mi fe, mi fe, no, pero yo dije, va a ser como en diciembre, que hasta me creé con la casa bonita, una cenita, no de lujo, porque no ha habido dinero para eso, estamos quebrados económicamente, pero algo bonito estar en familia. Le negaron los señores jueces, las señoras jueces, los fiscales, yo no entiendo, mayormente. Me han llevado una vida san y correcta, dedicada a ser madre, a trabajar, y criar y educar a mi hijo. Esa ha sido mi misión. Lo otro, he visto con pena muchas cosas malas en el país, pero usted me ha dejado todo atrás, esperando mejores días. Así es. Normita, ¿qué le dice usted a todas estas personas, que incluso hoy están tratando, están queriendo objetar, están interponiendo denuncias? Hay un sector de la sociedad que no quiere lo que acaba de ocurrir y que está buscando revertirlo. ¿Qué le dice usted a esas personas que parecería ser que no duermen pensando en aquello? Créamelo, le pido, le dirijo a ellos, varones o mujeres, les pido, esta madre, ellos han de tener mamá, y las que no lo tienen, la tienen en el cielo. Por Dios, esta madre, con este corazón y con mucha fe, les pido, una madre se los pide, sigan en paz, trabajen por el país, y dejen vivir en paz. Mi hijo es un padre de familia, sus hijos lo necesitan, han perdido cinco años no estando al lado de su padre. Mi hijo tiene una madre todavía, una madre que en cualquier momento Dios me llama, yo soy mayor de edad. Yo les pido, les ruego, les suplico, yo sé que no creen en Dios, pero ellos saben que Dios es ti, porque eso sí, el que creen en Dios no hace daño, y el daño que ellos hacen, eso es irreparable, que solo Dios con su divino poder lo va quitando, o lo ha quitado Dios. Les pido, les suplico, les suplico, una madre le suplica en su rodilla, porque mi hijo es inocente, mi hijo es inocente, mi hijo es inocente, lo dice esta madre, porque si no lo fueran, si yo supiera que mi hijo había hecho cosas malas, esta madre lo que hubiera hecho es llorar y rezar, pero yo sé que mi hijo es inocente, como lo sabe usted, y lo sabe el mundo entero. Por eso su valentía, la seguridad que usted maneja. ¿Qué le ha dicho Jorge? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras al momento de llegar a su casa? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo recibió? Él como buen hijo, ha sido un hijo maravilloso, un hermano extraordinario, como amigo, por eso las tres pasantías internacionales que ha hecho, los más cerrados, más el doctorado que está haciendo, apoyado física, moralmente y económicamente por sus compañeros de Cristóbal Colón. Esto es maravilloso, que nunca lo dejaron solo, nunca, ni lo van a dejar, porque siempre fue un buen amigo, como tenemos que ser todos. Así es. Pero bueno, donita, ¿y la época en que estuvo, cuántas veces lo visitó? Estuvo, llegó por allá, y yo fui, yo fui como tres o cuatro veces, pero fui tan dejada, tan dejada, que me ponían los perros encima mío, de frente, de espalda, de derecha, de izquierda, me sentaba en una silla eléctrica, la mandíbula de delante, del lado derecho, del lado izquierdo, hicieron horrores, a una persona de mi edad, y yo, no por dinero, pero yo soy una dama, y usted pregunte a alguien que me conoce, y verá lo que les contesta. Yo soy una dama. Todo eso pasé, y eso vino la pandemia, y mi hijo no quiso que ya pues vaya, porque incluso aquí en mi casa, no sé cómo, nos vio todo. Claro, eso fue, eso fue terrible. Cambió el mundo, cambió el mundo. Así es, así es. Y como ahora está cambiando su mundo, donita, la alegría de verlo, la alegría de tenerlo. Mis amigas, miera, vine como con 200 mensajes alrededor del mundo, que no he podido contestar, porque ya no doy tanto, ya me agoto, pero aquí me han ayudado para de una sola, hablar, pocas palabras, agradecer, y también me han vuelto a contestar eso. En toda Europa, Canadá, Estados Unidos, y este bello país. Y aparte el cariño de la gente, oiga, porque eso fue innegable, yo decía en el noticiero, es, seríamos muy malos nosotros, si tapamos la alegría de la gente al verlo a Jorge salir, y salir bien, porque la crítica era, claro, ¿cómo van a decir que está enfermo si se lo ve bien? Pero yo decía, yo decía, ¿pero qué quieren que haga Jorge? Que salga en una camilla, que salga, que salga mal. En una caja, en una caja. Así es, yo creo que esto era orgullo también, donita, era un tema de no dejarse, en el ser salir, aunque esté enfermo por dentro, pero sería por fuera. Así es, exactamente, esa es la verdad, ¿no? Querían verlo en muletas, en camillas, arrastrándose, ¿no? Pero, por eso los escribí, siendo fuertes, luchando por la vida, a mis tres hijos, por eso son grandes profesionales, personas de bienes, eso es lo que yo he creído del mundo. Que bien, Normita, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, de verdad, estoy muy agradecido, por haber tenido esta conversación. La agradecida soy yo, con ese periodista tan guapo, como va a ser que no voy a estar agradecida. Me va a poner mal, Normita, o sea, me va a poner mal, ¿sabe qué, Normita? No, 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 póngase bien, porque es la verdad. Una madre que te dice, una madre que te dice. Le voy a pedir un favor, le voy a pedir un favor. Yo sé que Jorge hoy, hoy está muy pendiente de su familia y de su salud. Yo quisiera, Normita, en algún momento, que se pueda, poder conversar con Jorge, no en este espacio, sino poder yo trasladarme, y hacer una entrevista bien bonita, presencial, cuando se pueda. Así, le dejo el dato. Por supuesto, por supuesto, para mí será un gusto tenerlo en mi casa. Muy bien. Mucho cariño, bendiciones de Dios, y gracias por esta entrevista muy hermosa, llena de alegría, porque ahora lloro, pero de alegría, ya no lloro de existencia. Chao, me quedo con él. Chao, chao, Normita. Chao, chao.